Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, nos sorprenden trabajando, no lo podemos creer, lo parece lunes, pero hoy es martes, desde el viernes que no los veo. Muy bien, arriba más fuerte, arriba que tal, en cinco minutos arranca el debate caliente en esta mesa y no paramos más. Hoy la tenemos visitada Patricia Bullrich, que ya está en su casa y en un rato nada más. Hola Pato, te saludo, hola, ¿cómo estás? Enseguida estamos conversando. Hola, ¿qué tal? Hola Pato, gracias por recibirnos una vez más. Tenemos de todo para preguntarle a Patricia Bullrich en el día de hoy. Muy bien, por acá enseguida arranca el debate caliente, muchos temas de los que vamos a conversar. Hoy enseguida estamos charlando con Patricia y también vamos a estar conversando con el ministro de Educación, con Nicolás Trota. Eso en un rato, en la foto, está en la foto. Yo les digo algo, hoy me vine, es loquísimo, pero hoy, porque la verdad que pienso, me rompí la cabeza pensando qué entrevista le hacemos al ministro. Chicos, traje guardapolvos, me traje mis clásicos lentes, tenemos tizas, me traje, porque como va a ser difícil que conteste todo, para hacer el repechaje y todo lo que no sepa que diga, feliz amigo, así vamos a... Yo estoy totalmente loca, pero la cuarentena, ¿te gusta Caruso como me quedan? Muy bien, buen look. Cuando querés decir que algo te gusta y te da cosas, decís, no, muy bien, muy bien, ya te voy conociendo. No, si te pones una alpargata en la cabeza te quedaría bien igual. No, ayer tenía puesto como una mampara, la mampara de mi baño, lo que tenía ayer. Le digo, nada más difícil que trabajar con esa mampara encima, una cucaracha gigante. La primera vez que salí a la calle a hacer, de verdad, exteriores, con eso encima que me apretaba la cabeza. Y además, era muy difícil escuchar a la gente en la calle con sonido ambiente y con barbijo. No me había pasado nunca. Pero antes de ir a lo que pasó ayer, vamos a poner un raconto de lo que pasó ayer, porque estoy agradecidísima con todos los trabajadores ferroviarios. Muchas gracias y con empezar en el programa, quiero un título de cada uno. Guido arranca título. Viviana, mañana a las 4 de la tarde, en principio en el Salón Blanco, se va a presentar el proyecto de reforma judicial. Están invitados los integrantes del Consejo Consultivo para eventualmente reformar la Corte Suprema. Hoy hubo un zoom de la oposición en el que estuvieron Macri, Vidal, Patricia Urrich, por supuesto, para rechazar esta posibilidad. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a hablar de eso también. Javi, cortito. Preocupante la situación sanitaria en la provincia de Buenos Aires. Hoy hubo 4.167 casos. Mañana, reunión clave, el gobernador Axel Kicillof recibe en La Plata a Horacio Rodríguez Larreta. Le están recomendando a Kicillof no flexibilizar la cuarentena. Atención con eso, va a haber novedades. Rodrigo. Deuda. Arregla, no arregla el gobierno, no cierra, no cierra. ¿Qué pasa? Si no cerramos. Si no cerramos. Me lo contás en un rato. Caruso. Causa peajes procesaron hoy al ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne, por delitos menores a los que habían procesado a Iguazel, a Dietrich y a Sarabia Frías. ¿Por qué? Porque el ministro de Economía la vio venir, gambeteó, no firmó los acuerdos, razón por la cual tiene un delito menor de, si eventualmente fuera condenado, dos años prisión en suspenso. Pero de todas maneras es un dato político muy importante. Enseguida le preguntamos todo a Patricia Burri, que ya está en el móvil. Señor Jacob, me cierra usted. Vamos a analizar. Sí. ¿Cuánto miden nuestro padre protector? ¿Nuestro padre protector? ¿Nuestro padre protector? ¿Qué sería? A Caruso le encanta, que sería Alberto Fernández. Y el administrador del consorcio de propietarios. Que sería? Horacio Rodríguez Larreta. ¿Le gustará Patricia eso? Le encantará. Bueno, se lo preguntamos enseguida. Bueno, poneme la que te pedí de Montanaro, porque estoy recurso hoy y no me importa nada. Me encanta. La escuché ayer en la radio y me gustó. Poneme la que te pedí, porque quiero, antes de comenzar el programa, empezar el debate caliente, agradecerle. Esta me encanta. Esta me encanta. Estoy muy... Yo te digo, en octubre me enamoro. Si te lo digo así, chicos, ya lo decreté. Esta cuarentena no la aguanto más. Está abierta la inscripción. En octubre, en octubre engancho. Basta. Te presentás novio, ¿no? En octubre... No, tengo que conseguirlo primero. Pero no va más. ¿Cómo? Se te pueden presentar. Tengo un amigo que está muy enamorado de vos. Se puede presentar todo, pero hasta después de la cuarentena, que no sé cuándo es. Pero en octubre tengo novio. Bernabé se llama. Bernabé. Los trenes con tanto amor, con tanto cuidado. La verdad que a mí me emocionó profundamente. Me quedé después tomando café, todos a una distancia importante. Me quedé un rato más charlando con todos. Estaban muy, muy contentos, muy felices de que los hubiéramos entrevistado. Le agradezco a toda la gente, de verdad, del transporte ferroviario. Me sentí muy cómoda. Ellos también se sintieron muy felices. Tenemos un raconte, un pequeño resumen de lo que ayer pasaba. Y ya arrancamos con Patricia Ulrich en esta mesa que hoy va a estar muy caliente. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo viene la mano? ¿Algún contagiado, algún infectado en la familia? Sí, está lleno. ¿Sí? ¿Mucho? Varios, sí. ¿Cómo se cuidan? Barbijo y mucho alcohol ingenio. ¿Qué es lo que más miedo les da? Contagiar. Contagiar. Contagiarse. Pero mientras se cuiden. Como a todos. ¿Y qué es lo que hacen para cuidarse, además del barbijo, del clásico alcohol? Alcohol en gel y, no, tener las precauciones necesarias, no tocarse la cara. Y esas cosas que son importantes y mantener distancia. ¿Me da un poco? Cómo no. Ahí está. Qué bueno. Cómo nos hemos acostumbrado, ¿no? Sí, y nos vamos a tener que acostumbrar con el barbijo, con el alcohol en gel, las protecciones cuando uno llega a la casa, sacarse la ropa, todo eso, y después ya estar un poquito más... ¿De sexo ni hablar, no? Sí. Y después que no nos cambiamos. ¿Esto qué es? Estos son unos fumigadores. Son como unos Minions. Claro, unos Minions. Son los Minions fumigadores, claro. Y automáticamente usamos para... Y a ver, ¿cómo lo usas? ¿Puede usarlo o cómo es? Es el... a ver. ¿No están los compañeros trabajando? ¿Cómo a pedal? Sí, sí, tenemos la... No, que vengan los compañeros porque te laburo yo, te digo que no tengo ningún problema, ¿eh? Trabajamos en esta forma. A ver. Esto es... Ah, ok, ok, ok. Hay gente laburando y bueno, esto es lo que hace. ¿Y esto qué le pones? ¿A las paredes, a los pisos? De todas las formaciones, tal vez. ¿Cuánto tiempo te lleva, por ejemplo, limpiar todas estas máquinas de cada noche? Es un poco más de una... Son unas dos horas, más o menos. Unas dos horas. No somos inmunes. Somos vulnerables, igual que el resto. Lamentablemente los balazos están rozando y tenemos compañeros de baja. Trabajamos todos los trenes. Hacemos cabinas, todos los trenes, los vagones, andenes, los subtes y los túneles y hay también, así que trabajamos con eso. Cuando escuchás que te dicen que el virus viaja en el tren, ¿es así? Es así. Nosotros ya tenemos compañeros que han sido infectados. Los compañeros de limpieza hoy están muy expuestos. Son los compañeros que se suben con mucha carga a ayudar a las formaciones. Y necesitamos de todos los cuidados. Tuvimos que salir a hacer medidas de fuerza para conseguir mamelucos, barbijo. Tuvimos con alcohol y gel vencido. Nosotros somos humanos y nos podemos infectar como el resto. Toda esta gente que está acá está trabajando para que vos cada día que te tomás el tren viajes mejor, viajes con la limpieza, con la higiene, con los protocolos y ellos ponen su vida por vos cada día. ¿Les puedo pedir un aplauso para todos ustedes? Gracias, un aplauso. Gracias a todos. A todos ustedes. Porque estos son los tipos que hacen que la Argentina sea mejor cada día. Ahí está. Un aplauso para todos. La verdad, arriba. Gracias, compañeros. La verdad que disfruté muchísimo y los acompañé. Hasta las seis de la mañana se quedaban laburando anoche con dos grados, que era, te digo, un frío de morirse. Me encanta verlos. El aplauso, sus familias los llamaban. La verdad, un beso enorme y un abrazo muy grande para todos. Vamos a arrancar oficialmente con el tape de arranque. Todas las voces, todas las noches. Pasó de todo. Esta semana pasa de todo. Míralo en este anticipo. Todos los acreedores deben saber que no vamos a postregar a ningún argentino para pagar una deuda que no podemos pagar. ¿Se acuerdan cuando le hablábamos a todos del pico, que el pico podía llegar? Y bueno, nos estamos acercando a ese pico. Viendo la evolución del último mes, probablemente en algún momento de agosto, segunda quincena de agosto, si esa es la situación, tenemos riesgo de saturación del sistema. Hay un foco en el área metropolitana de Buenos Aires que irradia contagio al resto del país. Estamos muy lejos de resolver el problema. Porque ahí el foco de irradiación somos nosotros. Lo único que nos cuida es quedarnos en casa. Celebraría mucho más que todos entiendan que para ser libres hay que vivir, que los muertos no tienen libertad. Bueno, la clásica frase ya del presidente. Patricia Bullrich, ahora sí, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, 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 Patricia. ¿Fuerte? Sí, más fuerte que nunca, más fuerte que nunca. Lo que no te mata te fortalece, dicen, ¿no? Así que estamos fortalecidos. Somos pibas de grandes batallas, Pato, ¿no? Sí, grandes pibas, grandes pibas de batallas. Pibas de batallas. De lucha. Pat, y de lucha. Y de convicciones. Hay que dar pelea, hay que dar pelea. Pato, recién escuchaba al presidente, ¿no? Y pensaba que nos siguen hablando del pico, del pico, del pico. Y mañana se viene otro pico, que es el pico que recién anticipaba, Guido, de la reforma judicial. Digo, ¿por dónde arrancamos? ¿Por la cuarentena o por la reforma judicial que se presenta mañana? Me gustaría arrancar por la reforma judicial, te lo digo directamente. ¿Cómo ves esto que va a pasar? Que el asesor más importante, el presidente, es el abogado de Cristina. Te escucho. Bueno, nosotros hoy salimos con una comunicación de Juntos por el Cambio, con algo que es fundamental en cualquier, digamos, modelo institucional. Lo más importante de las instituciones no es siempre pensar cómo podés cambiarlas, sino justamente su estabilidad. Las Cortes Supremas lo que tienen como valor es que son estables, que tienen continuidad, que tienen continuidad en la cantidad de miembros, en los temas que tocan. Nosotros tenemos un tribunal de carácter constitucional y hemos reemplazado otro tipo de cortes por lo que son las cámaras de casación penal, que son las últimas instancias en los temas penales. Y nosotros como gobierno no tocamos la corte, porque nos parece que lo importante es esto, la previsibilidad de las instituciones. Hoy, Juntos por el Cambio, ha decidido que no va a valar ningún cambio de miembros de la Corte, ni ningún elemento extraño de salas que disputan temas que tienen que discutir, con tales de carácter inferior. La Corte es la última instancia de la constitucionalidad del país. Y, en consecuencia, no vamos a nombrar, y lo hemos dicho también en el documento, jueces que salgan de un invento. Porque, además, esta Corte la cambió en el 2006 el kirchnerismo, siendo Alberto Fernández jefe de gabinete. Con lo cual, todo aquel que cambia aquello que funciona hace muchos años, tiene como intención algo distinto al funcionamiento en sí de la Corte. Tiene que ver con tratar de generar un poder extraordinario, seguramente para algún tipo de impunidad que venimos viendo crecer. Así que, nuestra posición ha sido clara, taxativa. No vamos a aceptar que se cambien los miembros de la Corte y no vamos a anotar nuevos jueces. Así que, el trabajo de esta comisión, no sé lo que decidirá, pero nosotros ya hemos tomado una decisión. Patricia, por otro lado, hay algo que hay que contemplar, que es la calidad de las personas que habitan las instituciones. Nosotros, como Argentina, podríamos tener una Corte de 3, de 5, de 7, de 9, de lo que fuera, pero si la calidad de las personas que la habiten sigue siendo la misma, eso no va a cambiar. Si la relación que tienen siempre con el Poder Ejecutivo de subyugarse sigue siendo la misma, no importa, en definitiva, cuántos miembros tenga. Bueno, pero la Corte argentina no ha sido un poder de subyugación. Si vos pensás, nosotros arrancamos el gobierno y la Corte nos encajó una decisión de pagarle el 15% a una provincia que nos descuajerigó totalmente el presupuesto. Y así nos tuvimos muchísimos fallos en contra, como tuvieron otros gobiernos. La Corte es una Corte que falla de acuerdo a parámetros distintos a los parámetros gubernamentales. Yo diría que los problemas de carácter más político están en otros tribunales, de orden más político están en otros tribunales, y no en la Corte. Con lo cual, lo que sí me parece es que hay que completar sus miembros, tener todos los miembros, deben de renunciar a los 75 años, eso es bueno, porque es una edad suficiente y un tiempo suficiente. Nombrarlos sin tener dos deseos, y en este caso, cualquier nombramiento va a necesitar del sí positivo de Juntos por el Cambio. ¿Va a ser una Corte más kirchnerista, Patricia? No, no van a poder, va a ser una Corte de la ley. Nosotros no miramos la acción, digamos, o la ideología política de las personas. Miramos si las personas, a través de sus fallos, han trabajado con la ley, no de acuerdo a la ideología. El problema que vos tenés es cuando los jueces votan por ideología y no por la ley. No, digo porque Verán era el abogado de Cronía, es el asesor más importante de Alberto Fernández en este momento. Pero Viviana, en ese sentido, Inés Huemes de Roca, que fue quien eligió Mauricio Macri específicamente para ser la titular de la Procuración, finalmente eso después no ocurrió. También es parte de este grupo de asesores. Y también estamos debatiendo si la justicia es independiente o no, ¿no? Básicamente. No, no, no. Perdón, y también Andrés Hildomé. El caso de Veraldi es un problema de ilegitimidad de origen. ¿Por qué, Burrich? Veraldi eligió... ¿Por qué, Burrich? No, te lo voy a explicar. Veraldi eligió ser abogado de la actual vicepresidenta. Tiene un sesgo al haber elegido eso. El caso de Weimer de Roca es una jueza que no fue elegida como procuradora y además no le dieron el voto. Pero Burrich, primero que es uno de los miembros, es uno de los miembros de nueve. ¿Me pude dejar de hablar? Si no, no van a poder entender lo que le digo. Bueno. Y es miembro de un tribunal. Es miembro de un tribunal constitucional, el Tribunal Constitucional de la Ciudad de Buenos Aires, como son miembros Ildacoban y otros. El problema de Veraldi es que es abogado de una de las vicepresidentas en causa de corrupción. A mí no me parece que una persona que esté hoy ejerciendo el cargo de abogado, que no ha tenido una función trascendental, más allá de conocimientos teóricos, en la vida judicial, teniendo todos miembros de la justicia, sea lógico que encabece esto. Si no encabece esto, es porque hay un interés atrás de cómo quieren modificar la parte. Bueno, aquí también quiso meter... Pero, perdón, Burrich, le agrego a la pregunta, le complejizo la pregunta, digamos. Está Andrés Gil Domínguez, que cuando fue a la discusión respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, representó los intereses del holding Clarín. De todas maneras, es la primera vez, por lo menos quizá usted tiene otra información, y yo la escucho con atención, es la primera vez que escucho que se deslegitima, digamos, a un abogado para ejercer este tipo de cargo en función de los clientes que tiene. Porque si ese fuera el caso, Rosencrantz, presidente de la Corte Suprema, que se intentó poner vía decreto, representó a los titulares o a las empresas más poderosas de este país y tuvo que tomar decisiones en función de intereses también en ese sentido, con lo cual debería renunciar ya mismo, digamos, a la presidencia de la Corte. Son cosas totales y absolutamente distintas. En primer lugar, lo primero que tenemos que plantear acá es que, junto con el cambio, no está analizando el tema de quiénes le integran, sino que está diciendo que nosotros creemos que la mejor corte es la corte que está, la corte de cinco miembros. Tal cual lo dijo Cristina Fernández de Kirchner en el 2006, y lo explicó teóricamente. Tal cual nosotros creemos, las instituciones de una república, el valor que más tienen es el valor de la continuidad, de la previsibilidad, de estar mucho tiempo. Eso es lo que le da a las Cortes Supremas de Justicia la posibilidad de una estabilidad y de que sus miembros no pertenezcan a un gobierno, a un partido ni nada. Así que, independientemente de quiénes conforman la comisión, como nosotros vamos a continuar con la idea de la corte de cinco miembros, no es trascendente nuestra opinión sobre los miembros de la comisión, sino que es trascendente nuestra opinión profunda. Las reglas de juego democráticas, que son los sistemas electorales, la justicia, la Corte Suprema como Tribunal Superior de la Constitucionalidad del país, deben de tener acuerdo y deben de tener continuidad. Las reglas electorales no se pueden cambiar todos los años, y la Corte Suprema de Justicia debe tener continuidad. Esa es nuestra filosofía. Luego, los miembros no los queremos, no queremos hacer un análisis uno por uno, no nos interesa, nos interesa una posición mucho más profunda, que es la previsibilidad de las instituciones. Tenemos preparado el tape del Papa. Quiero que escuchemos un tape del Papa que me sorprendió hablando de democracia y de dictadura. Ayer salí a la calle, vi a los laburantes, a la gente pobre que se gana el mango. Estamos viendo cada vez más gente en la calle, viviendo, durmiendo, por todo esto que está pasando, y no sabemos cómo vamos a salir de la pandemia. Quiero que escuches con atención a este Papa Francisco, que para mí es bastante novedoso este discurso. Yo no lo había escuchado antes. Lo comparto con vos y con la gente, Patricia, por favor. Un aspecto fundamental para promover a los pobres está en el modo en que los vemos. No sirve una mirada ideológica que termina usando a los pobres al servicio de otros intereses políticos y personales. Las ideologías terminan mal, no sirven. Las ideologías tienen una relación o incompleta, o enferma o mala con el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo. Por eso, fíjense en el siglo pasado, ¿en qué terminaron las ideologías? En dictaduras, siempre. Siempre. Piensan por el pueblo. No dejan pensar al pueblo. Cuando escuchás al Papa decir esto, ahora les voy a pasar exactamente la fecha que la tengo acá en el teléfono, ¿compartís lo que dice el Papa? Bueno, sí, porque la ideología es una construcción previa que un grupo determinado, iluminado, se hace de lo que quiere imponer en una determinada sociedad, intenta que esa sociedad se adapte a sus ideas, o a su forma de poder. Entonces, la ideología es como un precocinado, es una idea previa. Y entonces dice, si vos no estás de acuerdo con esto, esos antipueblos, si vos no estás de acuerdo con esto, estás en contra de lo que yo creo que el pueblo tiene que seguir. Y todas las ideologías en general, digamos, si nosotros miramos las lógicas ideológicas, todo lo que fue el comunismo, hasta la caída del muro de Berlín, fue claramente esto, ¿no? La intención de generar una construcción de una idea que había que tomarla o dejarla, y si vos no estabas de acuerdo, te mataban. Muy rico. Lo mismo pasó con ideologías de carácter, digamos, de derecha, como puede haber sido Stroessner, o como puede haber habido tantos ejemplos que tuvimos, también lo tuvimos en la Argentina. En consecuencia, yo creo que las ideologías, como explica en esto el Papa, son contrarias, así como los pensamientos dogmáticos, son contrarios a la posibilidad de pensar, no en el pueblo como un todo, sino en ciudadanos e individuos que tienen diversidad de ideas, diversidad de origen, y que con esas diversidades de origen hay que lograr, digamos, una construcción colectiva, ¿no? En ese sentido, perdón, en ese sentido, Patricia, las ideologías dogmáticas y las religiones tienen muchos puntos en común. Bien está expresado por un sociólogo muy importante, por Arari, que las compara y las pone, diría, en el mismo plano, ¿no? Aquellas que son, me refiero, muy dogmáticas, con una identidad muy fuerte, quiénes somos nosotros, quiénes son los otros, siempre hay alguien que ascendió a los cielos, siempre hay alguien que es el enviado, no estoy hablando del kirchnerismo en particular, que es el enviado en la tierra y que interpreta a ese que se fue al cielo, siempre hay un otro que es el malo, estamos nosotros que somos los buenos. No, pero más allá del kirchnerismo, no deja de sorprenderme que desde la dirigencia política se renieguen las ideologías, que son conjuntos de valores, conjuntos de ideas, que en definitiva todos somos seres ideológicos, no podemos desprendernos de nuestra idea de mundo, de nuestra idea de país, no estoy hablando de los dogmas, estoy hablando sencillamente de lo político y lo ideológico como parte esencial de la construcción de una sociedad. Habla de la ideología que termina utilizando a los pobres, ¿no? Ese es el punto, no la utilización política. Está muy exagerado el tema. El pobre en la ideología, el más profundo. Es más, yo desconfío de aquellos que dicen quitémosle lo ideológico a las cosas que discutimos, porque en definitiva siento que están queriendo imponerme a través de la negación de la ideología a su propia ideología. No sirve una mirada ideológica que termine usando a los pobres al servicio de otros intereses políticos y personales. Pero ¿qué es una mirada ideológica? El clientelismo político. Exactamente. Es una mirada ideológica. Pero la mirada que quiere, efectivamente, darle mayor empoderamiento al pueblo también es una mirada ideológica. Quien quiere empoderar al pueblo también es una mirada ideológica. La ideología no asumen al pueblo. El neoliberalismo es una ideología. Por eso fíjense en el siglo pasado en que terminaron las ideologías. Sí, porque hay dos más... Pensando en las... Lo veníamos hablando, en las democracias débiles. Claro, y hay dos más... De baja intensidad. Hay dos más también que intentan utilizar a las clases medias y a las clases altas en función del otro. Pero ¿qué es una ideología? Las ideologías, insisto, son conjuntos de ideas y valores. No todas las ideologías son dogmáticas. El problema, me parece, que lo que apunta, Francisco, es a las que son dogmáticas. Yo no había escuchado esto. La verdad es que me sorprende muchísimo porque el Papa es profundamente ideológico cuando hace una caracterización... Ah, me sé que era profundamente peronista. Me sé que me iba a hacer eso. Es profundamente ideológico el Papa Francisco cuando hace una caracterización de cómo la valorización financiera ha destrozado el planeta. Eso es una mirada profundamente ideológica. Patricia, está un poco filosófica la mesa. Te potrar, recién te referiste a la ampliación de la Corte y al rechazo de Juntos por el Cambio, pero tampoco va a haber referentes de la oposición mañana en la presentación de lo que es la reforma judicial y esto es la duplicación de juzgados federales. Y como bien explicaba Gabriel Sued, en La Nación hubo un proyecto en su momento del PRO cuando era gobierno de duplicar precisamente los juzgados federales. ¿Ustedes están a favor o están en contra de esto? Bueno, en primer lugar no podemos hablar de un proyecto que todavía no vimos, que no hemos conocido, así que recién vamos a opinar de un proyecto cuando ese proyecto llegue a la Cámara, a las Cámaras y pueda ser analizado con más detenimiento. No queremos hablar de lo que se dice o lo que se comenta. En relación al tema de la presentación de la Comisión, junto con el cambio ya ha tomado una posición hoy y no va a estar presente en este acto porque considera que no es bueno en este momento cambiar la previsibilidad que nos da que desde el año 2006 tengamos la misma cantidad de miembros de la Corte que casi toda la historia de Argentina hemos tenido cinco miembros en la Corte. Así que en ese sentido no vamos a estar presentes, no vamos a apoyar. Ya lo hemos dicho, lo hemos comunicado hoy en una declaración pública junto por el cambio y el resto de los proyectos los analizaremos con una mirada abierta. No los vamos a analizar con una mirada cerrada, sino abierta. Si son buenos estaremos para apoyar, si son negativos estaremos en contra. Lo mismo pasa con la moratoria. Nosotros estamos, en general no estamos de acuerdo con las moratorias por principio, pero pensamos que las moratorias siempre son premiadas al que no pagó. Ahora estamos en un momento especial. Ustedes hicieron un blanqueo que fue muy exitoso, Patricia, para lo mismo, que de alguna manera le permitía justamente blanquear a la gente que no había declarado sus ingresos en el exterior. Bueno, por eso, eso tiene que ver con el gobierno que es generar capital de inversión. El problema de la moratoria es la injusticia entre el que pagó y el que no pagó. Por eso ahora nosotros vamos a plantear un premio, ¿me permite? Un premio al que pagó. Y vamos a estar totalmente en contra del favoritismo que se quiere hacer con Cristóbal López y con el grupo Índalo, que es algo inédito en la historia argentina, una empresa que al 5% se le quiera dar un plan de pago. Eso, vamos a, el día de mañana, vamos a emitir una comunicación contraria a ese artículo que es el artículo 11 de la moratoria. A favor de la moratoria, con premio al que pagó, para que el que pagó no se sienta un tonto y que diga yo pagué y el que no pagó es un favorecido, a esos dos, como estamos en una situación especial, vamos a votar a favor y el artículo 11 que premia y que quiere sacar de la situación de fraude, de fraudación a Cristóbal López, vamos a estar en contra. Patricia, la última y corrijame si la frase la copié mal porque la acabo de escribir, la recuerdo, Alberto Fernández criticó al gobierno de Mauricio Macri y dijo pasó una pandemia sin ningún virus, ¿o así? Sí, ¿qué opinión tenés al respecto? ¿Te acordás que Macri había dicho que el coronavirus era... Peor que el populismo. Sí, el populismo era peor que el coronavirus. Digo, se la mandó con el virus. Pensé que ibas a recordar que el presidente se había manifestado en contra de ampliar la corte, ¿no? Además, eso también, hace dos meses, nada más. Yo creo que Alberto Fernández cuando está en una situación de... así como de incertidumbre, incertidumbre de su propio poder, incertidumbre frente a qué hacer, evidentemente después de cuatro meses de cuarentena que la curva nunca haya bajado en la Argentina demuestra que estamos en una situación demasiado compleja, trata de tirar para atrás, ¿no? pero bueno, yo creo que nosotros sabemos lo que hicimos, sabemos las cosas que hicimos bien, las cosas que hicimos mal, ahora le toca Alberto Fernández. Es tu turno, gobierne. Eso es lo que tiene que hacer. Me quedo clarísimo. Patricia, muchísimas gracias, buenas noches y gracias por estar siempre que te llamamos. Un beso grande. Buenas noches, gracias. Un beso grande. Voy a rescatar algo muy importante que dijo Patricia Bullrich. Sí, pero para porque si vas a decir algo de Patricia no quiero que Patricia no esté. No, 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 voy a rescatar algo muy importante que acaba de decir. Ah, rescatar, ah, ok. Sí, rescatar algo muy importante, dijo que es independiente de los nombres que efectivamente integren el grupo de asesores. Ahí está Patricia por la duda. Me parece muy importante y que no se va a opinar de proyectos sin conocerlo. Se presenta mañana. Me parece que son dos actitudes de muchísimo respeto a un proyecto muy importante. ¿Querés responderle algo, Patricia? O con esto ya estamos listos preparados para la unidad nacional. Muchísimas gracias. Ahí está. Claro, ¿eh? Lindo terminar así un móvil. Gracias, Patricia. Nos vamos a lo económico. ¿Qué querés acotar? Sí, pero yo me pregunto cuál es la urgencia, cuál es la prioridad. Digo, estamos en el día 131 de una cuarentena. La gente la está pasando mal. Una crisis económica histórica. Y yo pregunto, ¿la prioridad es ampliar la Corte Suprema? ¿Por qué tanto apuro? ¿Por qué tanto apuro? ¿Por qué tanto apuro? ¿Por qué tanto apuro? ¿Por qué tanto apuro en reformarla? Bueno, no sé por qué tanto apuro, pero claramente esta semana se definen cosas muy importantes. La Argentina tiene que cerrar el capítulo, dar vuelta a la página de la deuda. Pará, tenemos un tape para eso. ¿Tenemos un tape? Tenemos el tape y seguimos debatiendo. Se puso caliente la mesa. Economía, dale. Todos los acreedores deben saber que no vamos a postregar a ningún argentino para pagar una deuda que no podemos pagar. Bueno, revienta el teléfono. Bueno, Alberto Fernández, todos los acreedores tienen que saber que no vamos a postregar a ningún argentino para pagar una deuda que no podemos pagar. Y Guzmán dijo, llegamos al máximo esfuerzo. Eso es como decir, tiramos la chancleta. Bueno, la diferencia está en tres dólares. Los acreedores por la mitad acuerdan. ¿Qué pasa? Esta semana se tiene que definir. Si no hay acuerdo, que es obviamente lo que más me preocupa, los jubilados la van a pasar mal, los pobres la van a pasar peor, porque lo que vamos a tener es un salto de tipo de cambio, una aceleración de la inflación. Bueno, pero eso es un mensaje para la tribuna. En la práctica, sin acuerdo, la Argentina no va a ningún lado. Sin acuerdo, la Argentina no va a ningún lado. Con un mal acuerdo tampoco, ¿no? Un acuerdo se logró una quita ¿Qué es un buen acuerdo o qué es un mal acuerdo? Ya la Argentina con este nivel de quita se tiene que dar por satisfecha. La verdad que hasta ahora los costos de haber postergado la negociación hasta agosto han sido, si se quiere, menores en un mundo sin financiamiento sin crédito, la Argentina tiene la posibilidad de dar vuelta a la hoja y encarar todo el resto de los problemas que tiene de frente. Primero, cerrar la negociación con el Fondo Monetario. Después, atacar el problema de la inflación. La inflación sigue siendo estabilizar la economía sigue siendo el principal problema y después empezar a estabilizar y estimular a distintos sectores. construcción, agro, energía, agroindustria, sin, pero sin estabilizar la economía, esto es imposible. Yo creo que hay... ¿Y entonces? ¿Pero entonces qué hacemos? Claro, Rodrigo, perdón, la diferencia es de 3 dólares decimos sobre 100 para tomar dimensión. Exactamente. La diferencia es tan pequeña. ¿A qué están jugando? Bueno, yo creo que estás en la última, ¿viste? La última ronda de negociación que siempre es la más dura cuando te faltan metros para acordar y los dos se pensan que en todo pasa, en todos los órganos. No entiendo esto. Como argentinos estamos pidiendo que el que ceda sea el gobierno en vez de los acreedores extraños. No, 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 perdón, esto es un punto. Rodrigo, perdón, no nos quedemos con frases para la tribuna porque cuando decimos que no vamos a postergar argentinos para pagar una deuda, bueno, yo les digo, estamos postergando muchos argentinos. Estamos ajustando muchos jubilados. No nos quedemos con frases para la tribuna. Pero la pregunta que está haciendo está bien. Pensemos que un acreedor hoy que nos prestó 100 dólares, hoy le estamos ofreciendo 53. O sea, le hicimos una quita hoy muy importante y los acreedores están pidiendo casi 55. Pero sabían que le estaban prestando a un país que efectivamente no le iba a poder pagar y además agrego. Bueno, pero vos no sabés quiénes son los acreedores? Cierro con la pregunta. ¿Vos sabés quiénes son los acreedores? Porque el gobierno plantea... Son la ANSES, son los ahorristas... Pero la culpa le quiere del que presta es que no paga. Vos lo que le estás diciendo... es que se endeudó es la culpa. Vos le estás... Da el nombre, da el nombre. Pablo, lo de Mauricio Macri es el que se endeudó. Pablo, vos le estás diciendo... No, señor, Mauricio Macri recibió un país de se endeudar. Hay que entender que lo que no se puede construir. No, Pablo, lo dijo Kicillof en este programa. La deuda hasta el año 2015 era de 250 mil millones de dólares. Lo respeto del PBI no se puede... A ver, Rodrigo... No se puede construir un país si sistemáticamente a los que nos presta... ¿Puede que sea cierto todo lo que se está diciendo? Si no podemos construir un país si sistemáticamente a los que le pedimos financiamiento le sacamos lo que le debemos. Pensemos que estos son los acreedores que nos prestaron en 2005 y que en 2005 le dijimos... Una partecita es esa. No, es una parte importante. Casi la mitad. Casi la mitad. Pero para Caruso te da lo mismo cobrar el sueldo ahora que dentro de 10 años. Pero son fondos que hacen negocio con el padecimiento de los pueblos. ¿Sabes la cantidad? A mí me preocupa que la Argentina... ¿Vos no conocés a ningún argentino que haya comprado bonos? ¿No conocés a ninguno? Es menor. Es absolutamente lo que está discutiendo ahora. BlackRock es el dueño de todas las empresas del país. Y a vos te parece que podés construir algo porque esa plata, ese financiamiento financió gasto. El gasto se financia de dos maneras. O emitiendo o con deuda. Pero eso decís el gobierno anterior. Bueno, pero hay una continuidad. No podemos pensar que los gobiernos se frenan. Los gobiernos tienen continuidad de desastre con el gobierno que agarran el gobierno saben el gobierno que dijo el otro gobierno. Vivían a los datos de lo mismo. Eso financió gasto. Pablo, yo digo lo siguiente. Pero perdón, ¿para qué quiere gobernar el que llega cuando le toca gobernar si no se puede bancar todo lo que le dejaron si se levanta? ¿Cómo no? Si no está negociando. ¿Cómo no se lo van a bancar? Claro que se lo van a bancar. Pero si todos los acreedores tienen que saber que no vamos a postergar a ningún argentino y está diciendo lo que dice Rodrigo, bueno, se van a postergar un montón de argentinos. No, al revés. Se hubieran postergado si el gobierno de Alberto Fernández se hubieran postergado si el gobierno de Alberto Fernández hacía lo que hizo Macri que fue y le dijo Griesa, ¿cuánto hay que pagar? Tomá, viejo. Y que toda la renegocia se la pasó por saber dónde. Macri cometió infinidad de errores y el gobierno también... No es un error, fue un plan. Bueno, no sé si es un plan o no. Lo que te digo es que la economía ya perdió 40 mil millones de dólares. Las diferencias son mil, dos mil millones de dólares. ¿Sí? Con un tipo de cambio, si salta el tipo de cambio, perdemos todos porque la principal causa de la inflación en la Argentina es el tipo de cambio. ¿No era Guzmán el tipo que venía a arreglarla toda? Yo creo que hay que cerrar este capítulo. Guzmán tiene fecha de vencimiento. Hay que cerrar este capítulo. Guzmán tiene fecha de vencimiento. Claro, Guzmán cierra esta deuda y ya saben dónde se va. Nosotros proponemos 53 dólares. Ya está esperando Trota, ya vamos a Trota, pero démosle un cierre a esto. Yo creo que la sensatez económica... Si es tampoco que lo pongan los acreedores, viejo. ¿Por qué lo tienen por el pueblo argentino? Porque los acreedores ya pusieron 45. Porque el pueblo argentino pidió la deuda, Pablo. ¿Cuánto más quiere que pongamos? Lo que tenemos que pensar es que la semana que viene yo creo que va a haber acuerdo porque va a primar la sensatez económica. Y independientemente de lo que diga Alberto Fernández, sabe que la economía necesita un acuerdo, sabe que para estimular las inversiones, para que vengan inversiones, para que nos presten, para que el día de mañana alguien decida construir en Argentina. Y no estoy hablando de un fondo de inversión, sino estoy hablando de cualquier ahorrista argentino. Y para que no se sigan yendo a Uruguay, la Argentina tiene que volver a ser un país normal y eso pasa con la deuda acordada. ¿Cuándo podrá ser? Ya me voy a Trota hablando de normalidad. Pido que me traigan el guardapolvo, me por el lente, voy a ponerle un poco de relax a esta entrevista que viene ahora. ¿Vos querés decir algo si la Trota no va a tener? Porque tres dólares no es la frontera entre un acto de heroísmo y un acto de entreguismo. Es una locura. No, señor, está muy equivocado. Hay una psicología política y hay una cuenta que el gobierno hace en función de lo que puede pagar y lo que no. Si no es muy fácil, le pateas todo al gobierno que viene. Estás hablando de un acto que viene a ser reocente por un lado. Hay que decir eso. No, no se trata lejos del acuerdo. Ojalá que acorde. La oferta de la final de la final varió 15.000 millones de dólares, ¿no? Claro, entre que se iniciaron las negociaciones, hasta ahora hay 15.000 millones de dólares diferencial. Bueno, Mato hubiera ido y le ponía a toda la vida encima. Hay que acordar que es una actitud responsable del gobierno. Eso hay que rescatarlo. Lo de Mato y fue muy malo, pero nadie va a defender eso. Pero ojo con esos ejemplos. Ojo con esos ejemplos. Están trotas. Podemos verte para que vean que estás en vivo, trotas. Haceme un gesto, trotas. Trotas está impecable. Me vestí de docente, trotas. A ver, ya voy al ministro de... No veo nada igual. No veo al ministro de Educación. Para cerrar, algo que... Porque la verdad que lo escuchamos a Caruso y me dejó la cabeza así ya. Y aparte esto amerita un debate de unidad nacional con uno de cada lado, uno de cada bando y debatir acá todo. No va a haber unidad nacional porque son proyectos contrapuestos. Va a haber unidad nacional. Yo sé lo que te digo. Yo voy a entrevistar al presidente la semana que viene cualquiera y hay unidad nacional. Perdón, ¿cómo cerramos esto? ¿Estamos todavía...? Creo que el gobierno entiende que hay que dar vuelta a la página y se vienen muchas otras luchas. Viene fondo monetario, inflación, cómo poner en marcha el país, cómo recuperar los 20 puntos de PBI que perdimos. Digamos, la Argentina tiene infinidad de desafíos por delante. Creo que hay que dar vuelta a la página. El costo de dar vuelta a la página es infinitamente menor que la ganancia. Bueno, muchas gracias. Yo no sé, ¿a doña Rosa cómo le decimos? ¿Estamos en el horno? No, tengamos fe. Yo creo que va a haber un acuerdo. A doña Rosa, digamosle que por suerte hay un gobierno que está pensando en pagar la deuda en función de no sacrificar a su propia economía. Si fuera la docente del colegio te mando detrás de la puerta y si no me traes una manzana mañana y me traes a clase. Y yo me levanto y voy contento. No hay problema. Me voy ya, va dirección. Trota, ¿qué tal? Bueno, disculpe que lo reciba así, pero la verdad es que ya Trota, puede sonreír un poco. Relájese, Trota, porque le digo, si de algo estamos agradecidos es que estamos en vacaciones de invierno y no tenemos el Zoom con los chicos. Tenemos un montón de preguntas de los padres que pusimos en las redes. Hay de todo tipo, pero primero, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Está en su despacho Trota otra vez? Estoy en el ministerio, Viviana, sí, estamos acá. Impresionante. Póngame la música de Feliz Domingo, esto es un repechaje, porque yo le voy a decir algo, Trota. No es que estamos tomando esto para la joda, pero le digo la verdad. Los más jóvenes no entienden qué es Feliz Domingo, Viviana. Pero no, nosotros no ven la vida. Los más jóvenes no entienden. Perdón, Trota, perdón, Trota, usted puede responder Domingo cada vez que no sepa qué decirnos, porque realmente a todas las preguntas, usted tiene un monitor ahí, Trota, mire, a todas las preguntas que le vamos a hacer, usted puede decir... Lo tengo en el costado. Puede decir Domingo, porque le digo, es imposible de responder. Cuéntenle a los alumnos qué era Feliz Domingo, los domingos, durante todo el día en la pantalla de Canal 9 que cumple 60 años. ¿Cómo describe el Ministro de Educación Feliz Domingo? Era un programa que nos permitía encontrarnos y uno lo tenía de fondo todo el domingo, con Silvio Soldán, y uno llegaba el momento donde los estudiantes del último año, del quinto año, abrían el cofre para poder ir a Bariloche. Es verdad, es verdad. Y cuántos amigos han pasado por esos programas. ¿Usted fue Trota a Feliz Domingo? No, nunca fue a Feliz Domingo, pero fueron amigos míos, uno ganó el viaje a Bariloche. O sea, que era posta que lo daban. Era un programa que todos recordamos, ¿no? Trota, bueno, le ponemos un poco de onda a esto porque la verdad, bueno, primero le agradecemos las vacaciones, los chicos, ¿sabes lo que me hacía mi hija? Se me escapaba de los Zoom y se hacía la que estaba en pausa. Una cosa, en esta cuarentena se quedaba quieta y se hacía como que se había cortado Wi-Fi. Pero no, tenemos algunas de las preguntas que le vamos a hacer que hoy estuvieron recorriendo las redes sociales. ¿Cómo evalúan, pregunta la gente, el proceso de enseñanza en este primer semestre, Ministro, por ejemplo? Bueno, creo que fue un semestre complejo para todos, Viviana, complejo para los docentes que con enorme esfuerzo han permitido la continuidad pedagógica, complejo para los estudiantes y para las familias. Y en ese sentido, más allá de la mirada que yo pueda tener como Ministro, estamos terminando una instancia de evaluación. Nosotros hoy estamos evaluando en todo el país la respuesta de nuestro gobierno y la respuesta de los gobiernos provinciales para tener datos objetivos que nos permitan tener la claridad de lo que ha sido esta continuidad pedagógica que se ha dado, como siempre remarcamos, en un país profundamente desigual porque no todos los chicos y chicas tienen acceso a conectividad para tener clases por Zoom. Entonces, en gran parte de nuestro país el desafío que estamos transitando y que tenemos que seguir transitando es un esquema de educación a distancia, ¿no? Cómo llevamos la escuela por distintos caminos según la realidad social de cada estudiante. Bueno, si mis compañeros quieren por supuesto que pueden preguntarlo lo que se les dé la gana. Sí, hoy el ministro presentó una línea de crédito para docentes pero yo le quería preguntar cómo hizo para poder acordar una paritaria con los docentes de prácticamente sin aumento, solo el aumento de cuatro cuotas de 1.210 pesos. Digo, ¿eso es un mensaje para el resto de la administración pública en cuanto a las paritarias? No, eso es un mensaje de compromiso y de mucho esfuerzo porque nosotros es la tercera paritaria que firmamos en el año, ¿no? La primera en esa Argentina que hoy parece tan lejana del mes de marzo que implicó duplicar el incentivo docente por cuatro meses. Hace dos meses firmamos una paritaria que permitió regular el trabajo de los maestros y maestras en sus hogares y fue el primer sector del trabajo que lo hizo con un componente como la desconexión tecnológica y fue un paso fundamental y esta última paritaria reafirma nuestra voluntad de diálogo constante en un momento tan complejo que transita nuestro sistema educativo pero también la economía. ¿Y qué esfuerzo estamos haciendo? Sostenemos la duplicación del incentivo docente que en términos de inversión del Estado son más de seis mil millones de pesos en cuatro meses y es un enorme esfuerzo que pretendemos que sirva también para encaminar otras discusiones paritarias que tenemos que hacer para el sueldo de los docentes ¿no es poco? Ahora no se quejan demasiado los sindicatos ahora ¿no? Pero ¿no es poco? No es poco para lo que es el aporte del gobierno nacional a los salarios de los maestros ¿no? Los salarios de los maestros tienen dos componentes gran parte está en cabeza de las provincias y luego está el incentivo docente que aportamos nosotros del Estado Nacional que es para un millón cien mil maestros y en muchos casos es más de un cargo entonces no es poco porque es reafirmar duplicar el incentivo docente que se tenía a comienzo de año y también nosotros a partir de lo que fue el proceso de elevar el salario inicial garantizado de bolsillo para todos los maestros y maestras de la Argentina de 25 mil pesos y aquellas provincias que no llegan a esos 25 mil pesos tenemos el fondo compensador que también es aporte del gobierno nacional para garantizar ese ingreso que provincias podrían volver a tener clases normalmente me veo así vestida de docente y me pasa algo raro no me imagino como docente nunca algunas provincias de verdad ministro pueden volver a tener clases o realmente va a ser muy difícil porque el presidente está hablando de la incertidumbre que tenemos como tenemos todos nadie sabe qué va a pasar con su vida y calculo que a esta altura por más que se discuta lo debatan se reúnan es muy difícil pensar en la vuelta a las clases no sé qué va a pasar en el verano si va a haber vacaciones si los chicos van a recuperar pero algunos lugares ya pueden volver o podrían volver en el próximo mes a tener clases de manera común y corriente presencial sí presencial obviamente va a ser una manera distinta va a ser una manera distinta Viviana porque nosotros hace tres semanas aprobamos los protocolos que permiten proyectar un regreso seguro los aprobamos por unanimidad el compromiso de todas las provincias y también de la ciudad de Buenos Aires que se construyen sobre el distanciamiento social y las medidas de higiene y seguridad para cuidar la salud de nuestros maestros maestras pero también de los chicos y el primer elemento que define el regreso a las aulas es la realidad epidemiológica cómo está el coronavirus en ese distrito en particular y la realidad en un país tan extenso como el nuestro es diferente según las provincias por supuesto quienes estamos en la ciudad de Buenos Aires tenemos una enorme incertidumbre porque los niveles de contagio son importantes hasta que no se baje de manera radical muy profunda y empecemos a vivir una nueva normalidad en otros ámbitos de la vida es imposible proyectar el regreso a las aulas pero hay otras provincias como San Juan que está proyectando el regreso a partir del 10 de agosto a las aulas la provincia de Santiago del Estero que el 3 de agosto empiezan los maestros y maestras a ir a las escuelas Catamarca para mencionar algunos ejemplos venimos con nueve provincias estableciendo un cronograma de acciones concretas que nos permitan si es que no cambia la realidad epidemiológica proyectar un regreso al aula pero no vamos a dudar Viviana con el presidente y con las gobernadoras y gobernadores de retroceder si vemos que cambia la realidad epidemiológica porque lo que nos ordena cada decisión es cuidar la salud de los chicos y los maestros y me imagino ministro perdón me imagino que debe haber que debe haber toda una complejidad respecto de lo estructural de lo edilicio de las escuelas y demás que hay que subsanar y que va a tardar por lo menos un tiempo ¿no? Bueno hay dos aspectos uno vinculado a lo que es el distanciamiento social no es nueva infraestructura es reorganización en las aulas donde había 30 estudiantes van a tener que haber 15 o 10 según la dimensión de cada aula lo que si estamos invirtiendo y comprometimos más de 2.300 millones de pesos como han comprometido también las provincias son las reformas para garantizar todas las medidas de higiene y seguridad por ejemplo una escuela que no tiene agua es una escuela que no puede recibir a los estudiantes bueno cada uno de esos pasos se vienen dando en muchas jurisdicciones remarcando que también hay mucha desigualdad en cuanto a la infraestructura escolar según la provincia Trota ministro me saqué el delantal el guardapueblo me quedé con los lentes le mando un abrazo grande nos vemos pronto con su hija Josefina y la mía Martina a ver si charlamos acerca de cómo será la educación del futuro un abrazo fuerte muchas gracias que sigan estudiando todos los chicos gracias por favor no vamos al corte ya venimos no te vayas no tenemos más tiempo chau hasta mañana gracias por acompañarnos chau gracias muchas gracias chau 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 ¡Gracias!